Me encuentro acá con Remberto con quien vamos a hablar de esta sección que tanto nos gusta y les presentamos todos los lunes a ustedes junto a Julio Guevara. Vamos con El Agro y en esta ocasión vamos a presentar algo bastante bonito, Remberto, y algo que sin duda alguna también nos va a inspirar un montón. Efectivamente, vamos con un joven que buscó superarse creando cabras. A ver la nota. Con toda la actitud, las cabras de este corral son ordeñadas. Es un día más de producción. Este buena mañana el trabajo aquí se activa. Estamos en Nueva Concepción, Chalatenango. En el mero municipio conocimos a la familia Sandoval Rodríguez, quienes desde hace algunos meses se dedican a la ganadería caprina. La verdad que nosotros venimos de cuidar ganado, y hoy que nos hemos dedicado a cuidar cabras, vemos que es algo más fácil, no hay que tener mucha disponibilidad de comida, no hay que tener mucho personal. Brian es el menor de la familia, y en su cabeza nació la idea de comenzar a criar cabras. Propuesta que fue vista de manera positiva. Su papá dice que las vacas que tenían no estaban produciendo como antes, así que el planteamiento de su hijo lo dejó picado, y decidieron trabajar. Las cabras comenzaron a dar leche. Por cierto, el arrancón de la iniciativa solo fue con dos animales. Así que un poquito descubrieron que habían trazado un buen camino. La esperanza mía es una de tantas, es que porque es un mercado que no está muy explotado, es un mercado innovador, y yo pienso de que eso va a ser un éxito. Al final la gente se va a dar cuenta que la leche de cabra últimamente no la toma solo como alimento, sino que como cura para algunas enfermedades. Ahora las cabras se cuentan por docenas, la recolección de leche aumentó, y eso le dio otra idea a Brian, emprender. Miren qué cosas. En plena pandemia, el joven de 27 años aprendió a pasteurizar el líquido blanco de manera artesanal, y provocó que la venta de leche entre sus vecinos creciera. Los sueños de superación no se detuvieron, y qué creen, decidió darle vida a otra ocurrencia, elaborar productos de leche, sí, de leche de cabra. Actualmente estoy haciendo dos tipos de queso, hago un queso fresco y hago un queso feta. El queso feta es un queso más madurado que se utiliza para ensaladas, y el queso fresco es igual como el que consumimos, pero de leche de cabra. Hago diferentes bebidas nutritivas, hago lo que es la leche envasada, pasteurizada. Tenemos dos líneas de producción, una la trabajamos en vidrio y una en plástico. En cuestión de un año, Brian logró construir esta planta. Aquí prepara todo lo que mencionó anteriormente. Productos que aparte de ser comercializados en Nueva Concepción, ya comenzaron a ser ordenados desde diferentes puntos del país, incluyendo restaurantes reconocidos ubicados en San Salvador. Brian y sus colaboradores aseguran que ofrecer productos preparados con leche de cabra fue todo un acierto. La diferencia que existe entre la leche de cabra y la de vaca es que la leche de cabra tiene un mayor aporte nutricional. La leche de cabra tiene una mejor carga de nutrientes en comparación de la de vaca, pero ya en el proceso es lo mismo. Interesante. Aún más, al conocer que Brian es ingeniero agroindustrial, y precisamente la falta de oportunidad laboral, lo llevó a emprender. Pero todo indica que esto es lo que el destino le tenía preparado, porque en menos de un año está logrando posicionarse con sus productos, pero quiere seguir creciendo, al punto que ahora tiene un sueño nuevo. Luchar para algún día poder exportar.